La crónica luz se hizo grande Y lo dejé todo por esa soledad Y las revistas entran en nuestra Y si es tan feliz yo, abraza en la cruz Para aparecer ¿Cómo dices? El beso, el beso poro El beso, 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 el beso poro El beso, el beso, el beso poro El beso, el beso, el beso poro